En el centroamericano, como nos cuenta Angie Sandoval, la espera de noticias para cientos de familias ha resultado una verdadera tortura emocional. Virgilio Acosta trata hoy de concentrarse en su taller de Miami, pero admite que la posible cancelación del TPS lo tiene abrumado. Le tendríamos que arreglar maletas y tener que irnos. Estar sin papeles aquí es una zozobra. Como él, hay más de 300.000 hondureños, salvadoreños y nicaragüenses que pudieran quedar sin estatus de protección temporal en Estados Unidos. El programa que les permitió trabajar legalmente en este país, tras el paso devastador del huracán Mech por Centroamérica hace 19 años. No es realista pensar que la gente va a dejar la inversión, sus hijos, sus familias, sus trabajos. Entonces, simplemente va a aumentar la tasa de personajes documentadas. Por eso en Washington, la comunidad salvadoreña exhortó al gobierno de Estados Unidos que extiende el programa. Si pierdo el TPS, es posible perder el trabajo. También es posible perder la licencia de conducir. La cancelación del TPS pudiera ser muy grave para las principales ciudades del país, porque todas estas personas trabajan y contribuyen con sus impuestos. Pero para sus países de origen, esto pudiera ser económicamente devastador. Las remesas también se cancelarían. Yo respeto que es una decisión soberana de Estados Unidos, pero tengo que apelar siempre al buen juicio. Hoy en Managua, el TPS estuvo en la agenda durante el encuentro entre los presidentes de Nicaragua y Honduras. Ambos, como sus compatriotas en Estados Unidos, también a la expectativa. En Miami, allí es Andoval Noticias. ¿Qué pasa? Que le gustan. ¿Qué pasa? Que la angustia de los dreams. ¿Qué pasa?